Hola y bienvenido. Nosotros tenemos la mutación para crear post así y le he ajustado un poco para decir que el título y el contenido son requeridos ya que realmente son requeridos cuando vamos a crear algún recurso de este tipo. Para actualizar vamos a utilizar la directiva update vamos a seguir manteniendo como requerido el título porque lo queremos actualizar, el contenido no va a ser requerido y el autor tampoco va a ser requerido simplemente el título y vamos a añadirle aquí el identificador utilizando id que ya dije son identificadores especiales para GraphQL y en lugar de create post vamos a decirle update. Con esto ya tendríamos en este caso una nueva mutación para poder actualizar post. Bien, le vamos a tener que pasar obligatoriamente el identificador y también el title. Fíjate que gracias a la directiva update esto se va a actualizar en base de datos buscándolo por el id. Vamos a volver al playground y vamos a decir que queremos utilizar la mutación en este caso update post. Vamos a decir que el identificador va a ser el que queremos actualizar en este caso el 32 que sería justamente este registro de aquí. En lugar de nuevo post 2, vamos a copiarlo, vamos a decir que el título va a ser nuevo post 2, actualizado. En lugar de 2, 32. Y esto nos devuelve un conjunto de resultados, en este caso sería un post. Fíjate que el retorno de estos datos es un post. Así que podemos acceder al post, al id y al título. Y también si quisiéramos al contenido y a todo lo que quisiéramos, bien al usuario, etc. Vamos a ejecutar la petición y nos dice update post. Aquí tenemos identificador, tenemos el título y tenemos el contenido. Si vamos a base de datos y actualizamos, fíjate que se acaba de actualizar este registro y ya aparece aquí el registro conforme se ha actualizado perfectamente. Además, la fecha updated add también se ha actualizado y con esto ya sabríamos cómo podemos actualizar cualquier registro. Es tan sencillo como pasarle la primary key para hacer la búsqueda de registro que queremos actualizar y pasarle los datos que queremos. Finalmente, como nos retorna este tipo de respuesta, deberemos ponerla y con esto ya tenemos suficiente. Así que dentro de las mutaciones vamos a poder crear todas las operaciones que nosotros queramos llevar a cabo. En el próximo vídeo y ya para finalizar, vamos a ver cómo podemos eliminar recursos de base de datos utilizando las mutaciones. Así que con eso ya tendremos un setup mínimo para empezar a trabajar con GraphQL dentro de Laravel y simplemente quedará en tu mano ver los cursos que te recomendé anteriormente para consumir todo esto desde Vue.js con los tres cursos que te comenté al principio del curso. Son opcionales, pero te van a ayudar a entender cómo podemos consumir desde el cliente utilizando Vue.js o Vue.js de una forma muy sencilla el esquema que estamos definiendo en el servidor con Laravel. Un saludo.